bueno aquí estamos aquí está aquí estamos en la playa de piedra larga aquí estamos en la playa de piedra larga esta playa parece que estuviéramos en otro país venda playa bajan sí sí y este es uno de los mejores lugares de aquí de manta así es la cosa le invitamos a que venga a conocer estos lugares este lugar por acá es un lugar bonito un lugar donde puedes venir a disfrutar con tu familia o venir a conversar a mirar el programa a coger el aire puro a coger el aire puro hola y aquí está esa familia de hola qué tal todo bien la semana pasada todo bien bueno disfrutando aquí en la playa, disfrutando aquí en la playa con la familia mi pana a la mierda de líder, todo bien, bueno, que Dios lo bendiga grandemente yo soy cantante, parece muy famoso, este man que hace es famoso, a ver canta, canta ahí bueno un saludo aquí para todos, vamos a cantar, vamos a cantar no estoy acostumbrado, mi primer día sin ti, cuando hundigo nosotros, cuando estoy pensando ¿quién te engañó que quieres cantar? ¿quién te engañó? ¿quién te engañó que eres? yo tengo la creencia, si no, no, pero canta, pero pero es que no me dejan pirarme, a ver, pues no, que, tú eres cantante, no, y se ve cantante, cantante, ¿quién te engañó? ¿quién te engañó? tú eres a peñaña, no lo puedo entender y Un saludo desde el Piedra Larga. ¿Vas a cantar o vas a saludar? No, pero aquí no está la pista. Ahí está mi manager, Sergio Zamora. ¿Usted es el manager de Rafa? No, ya, Sergio Zamora, que está ahí, historiado. ¡Oye, no lo engañes! Ya dicho que eres cantante. Aquí estamos proponiendo el repertorio para ya mismo. Pero, ñaño, habla, Sergio. A todo pulmón. ¿No te has escuchado? No, sí, sino que ahorita viene la amplificación para cantar música en vivo aquí en Piedra Larga. ¿De qué parte es usted? Yo soy de Chone. ¿Pero no vienes aquí? Sino que yo trabajo en la ULEAN, aquí en Mata. A mi pana no vienes aquí, ¿qué hacen en la ULEAN? Yo trabajo ahí en la Facultad de Ciencias de Educación. ¿Usted es el profesor? Pues, futuramente. ¿Cómo? ¿El futuro? ¿El profesor o el profesor? Yo ahorita soy cantante. ¿Cómo, cómo? ¿Ahorita es cantante o el profesor? Estoy cantante. ¿Hay un propósito que te haga? A ver, ¿qué es música que hay? A ver, canta. Cuídate un momento así, no mires hacia mí, no quieres que aguantar, pero si no te... Lo dejamos, ¿eh? A los leones. A ver, una puerta aquí no me pana.